Información en vivo desde Guaral, donde la división policial de esta ciudad ha dado un duro golpe a la delincuencia al capturar una banda compuesta por 25 individuos que planeaban robar más de 615 mil pollos de una granja en el sector de Cabullal. Según se informó, el personal de inteligencia de la Policía Nacional tenía conocimiento de los planes de la banda, conocida como los adhesados de Cabullal, de saquear la granja avícola San Cirilo. Una vez alertado sobre las actividades de la banda, la Policía Nacional implementó el plan cerco que llevó a la captura inicial de 10 delincuentes. Estos habían ingresado a la granja avícola tras neutralizar a los cuatro efectivos de seguridad para luego hacerse de los 615 mil aves valorizadas en aproximadamente 12 millones de soles. Además de los capturados en la granja, se detuvo a otras 15 personas que se encontraban dentro de un acuste listos para ayudar en el transporte ilegal de los animales. Durante la operación, la policía decomisó 2.000 soles en efectivo, armas de fuego, municiones, nueve teléfonos celulares, 400 gramos de marihuana, así también como un vehículo y tres camiones que se utilizarían para el traslado de los pollos robados. Cabe resaltar, Manuel, el propio jefe de la división policial de Guaral, el coronel Alberto Laureano, estuvo al frente de esta impecable operación que culminó con la detención de los 25 delincuentes quienes han sido puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Informó de devorar Carlos Mesías Zárate para Exitosa Lima, 95.5, la voz que integra al Perú. También un saludo para todas las mujeres de Corporación Universal y del país entero.